Música En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá pagar 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 Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu amor ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Cuál será yo? Si no fuera por el Señor Él es mi Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi Señor Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Señor A su nombre Me gozo que le va a querer Él es mi Señor Porque es poder de Dios Me gozo que le va a querer Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios Ángel Chiqui, tiene poder pasar Tiene poder pasar, tiene poder salvar Tiene poder pasar, tiene poder pasar Cada día más Yo quiero más poder Alza tu voz, alza tu voz En su nombre hay poder 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Salame, 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 salame Salame con tu poder Salame con tu poder Salame con tu poder Espíritu de Dios Y él a ver, y él a ver, y él a ver, y él a ver Y él a ver con su poder, y él a ver con su poder Chicamave, 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 Chicamave Y él a ver con su poder, y él a ver con su poder Así, así, así se alaba Dios 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 Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, 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 el Espíritu Santo Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder, el Espíritu Santo Poder, poder Poder, poder, el Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 La paroles 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 La paroles